¿Cuál es la experiencia de estudiar en el exterior? Pues finalmente logré trabajar y poner mi granito de arena a Colombia desde España. Durante mi práctica en ProColombia me desempeñé apoyando todo el área de exportaciones y de inversión, de captación extranjera, de fondos de inversión a Colombia y promover todas las exportaciones de bienes y servicios de Colombia al exterior. EUDE ha cumplido en todas mis expectativas para venir a estudiar en el exterior, en el ámbito académico, en el ámbito humano. Aquí he logrado conocer profesores que se han convertido amigos, tutores que se han convertido como en mentores profesionales y también amigos que me llevo para toda la vida. Entonces ha sido una experiencia súper enriquecedora y que al final cumplió mis expectativas cuando me monté en un avión desde Colombia y me vine para España.